El Laboratorio de Juegos del Centro de Cultura Digital lleva 5 años como parte de las sedes organizando la Global Game Jam. Es la oportunidad ideal para todas las personas que quieren participar haciendo un juego, que quieren conocer cómo se hace un juego o que quieren poner a prueba una idea que tienen para hacer un juego de conocer a más gente, de participar con ellos, jugar con ellos, crear con ellos y tener un gran proyecto que mostrarán al mundo en 48 horas. Los invitamos 25 a 27 de enero de 2019 en Estudios Churubusco a la Global Game Jam, a la giga sede de la Global Game Jam México. ¡Los esperamos!